Hola, soy Carlos, en este video te voy a enseñar a realizar una copia de seguridad de Whatsapp de las conversaciones que tengas en Whatsapp sin lo que viene siendo iCloud esto lo vamos a hacer mediante una herramienta llamada TinoShare iCareFone que estará en la descripción del video muy importante pues obtener una licencia del programa ustedes lo descargan, lo instalan y luego de tener la licencia lo ejecutan como administrador en caso pues obviamente de tener Windows le damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador una vez ejecutó el programa lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro iPhone en la computadora, una vez conectado el dispositivo nos vamos hasta la sección que dice respaldo y restauración y aquí vamos a seleccionar la opción que dice respaldar y restaurar Whatsapp hacer una copia de Whatsapp de dispositivos iOS y restaurarla a otro dispositivo iOS o Android le damos allí al icono de Whatsapp y entonces nos va a preguntar que queremos hacer si restaurar Whatsapp o si queremos respaldar en este caso como vamos a hacer un backup de una copia de seguridad le damos donde dice respaldar Whatsapp aquí simplemente tenemos que mantener el dispositivo conectado y esperar a que el proceso finalice bueno y ya después de haber hecho el respaldo aquí podemos ver que el respaldo ha sido exitoso ya si lo deseamos podemos restaurar Whatsapp ok en caso de pues restaurar la copia que hemos hecho ya sea al mismo iPhone o a un iPhone diferente pero de esta manera nosotros vamos a poder realizar un respaldo de nuestras conversaciones de Whatsapp sin la necesidad de usar iCloud recuerden visitar la descripción del video donde van a tener toda la información más detallada del software y sin más que decir yo el video se lo dejo hasta acá recuerden que yo soy Carlos y nos estamos viendo en una próxima ocasión hasta pronto